¿Por qué has pintado en tu ojera la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudieras jugará Dile que pares a Noria que vas rojando pregonando lo que quieres Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo despefieres ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te soñan su pregonera ¿Por qué se para la gente? ¡Namá la vez de pasar! ¿Por qué la alondra valiente que alza la frente y se apanta? Dicen que si un perseguillo que anda escondido lo había una vez Cuentan que amante espera la campanera con la roca de la estrella Y hoy la corona de gloria toca el revuelo de ese pelo por amor Cuando el roa de la noria tampoco me lo toca el cielo de color ¡Alej! ¡Ay, no funeran! ¡Y desde la mente se esperan! ¡Con la bendición de los caricos momentarios! ¡Ay! 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 ¡Ay!